Tenemos a Andrea, Andrea Manjarres que es psicóloga, está con nosotros vía Skype con quien vamos a conversar sobre todo esto, la ansiedad que produce estar en cuarentena ya sabemos que el dominicano no está acostumbrado a esto y vamos a ver cómo, cuáles son los planteamientos que nos hace y las recomendaciones que nos va a hacer esta profesional de la conducta que está desde su casita. Buenos días Andrea Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes después de un mes de estar fuera del aire Buenos días doctora, ¿cómo está? Bueno, mejorando, bien casita como debemos de estar todos Doctora, que mejore bien porque la necesitamos aquí con nosotros Doctora, el dominicano es muy dado a tener un estilo de vida, poco encerrado le gusta estar afuera, compartir, estar de un lado para otro y con este encerramiento de esta cuarentena es un desafío total ¿Esta ansiedad puede traer consecuencias en la salud del dominicano? Realmente sí, los primeros vulnerables ante situaciones de encierro desde luego son personas que ya tengan ciertas tendencias a psicopatología o sea, personas que de por sí tengan tendencia a la depresión, a la ansiedad o cualquier otro trastorno de la salud mental Pero además de esa parte, que desde luego estas personas, ahí más que nunca tienen que tener su tratamiento tanto de psiquiatría como de psicología y aquí animo a las personas a que continúen, por ejemplo, con mis consultantes yo les estoy dando seguimiento vía videollamada porque es muy importante que continúen con su tratamiento porque si no pueden empeorar, o sea, si es una persona que de por sí tiene pensamientos catastróficos, que le teme a la muerte que le da depresión, que se preocupa constantemente pues con toda esta situación va a estar mucho peor pero además de eso, la población en general desde luego empieza a estar vulnerable después de unos tres días porque bueno, a veces uno por X, Y o Z se ha quedado en la casa un fin de semana normal, pero ya después de unos tres días resulta una situación un poco complicada entonces para eso es importante que tengamos en cuenta algunas recomendaciones estamos pasando por una pandemia hay un bombardeo de informaciones por redes sociales, por el WhatsApp, por los medios de comunicación en general entonces es importante para poder nosotros mantener nuestra estabilidad no permanecer el día completo buscando información acerca del COVID uno por ejemplo puede establecer dos horarios por ejemplo digo en la mañana me levanto, me informo, en la noche veo el noticiero tal y me informo pero si todo el tiempo estoy viendo acerca de la evolución aquí en los otros países pues mis estados de ansiedad y mis pensamientos catastróficos mis temores van a cobrar mucha más fuerza entonces esto es algo muy importante no nos sobresaturemos de información especialmente que murió tanta persona aquí y allá no ahora sí tenemos que desde luego tener todas las informaciones necesarias con relación a los protocolos de bioseguridad que esto es otra cosa, ¿verdad? pero con relación al avance del virus establezcamos dos horarios cuáles son los dos programas que a mí me interesan más en la mañana, en la noche, en mediodía y noche que yo entiendo que me pueden informar bueno, también sí sé que hay alguna comunicación especial del estado pero no estar constantemente porque esto nos afecta bastante y la otra cuestión y me imagino que a todos nos ocurre es los niños o sea, porque es más fácil para nosotros de adultos entre comillas comprender que tenemos que quedarnos en casa pero ¿qué pasa con nuestros niños? nos ponen locos quieren salir entonces hay que explicarles pero ojo, no a partir del temor o sea, no es decirle no podemos salir a la calle porque nos podemos morir no, es a partir de un discurso positivo es decir, mi amor, para cuidar nuestra salud y la de todos los que viven acá en la casa tenemos que quedarnos en casa entonces, ojo como lo decimos no es lo mismo decirle al otro para evitar enfermarse es diferente a decir para cuidar nuestra salud y de las personas que amamos tenemos que quedarnos en casa entonces, mucho cuidado con cómo le hablamos a nuestros niños porque entonces ellos, desde luego, dependiendo de las edades no van a tener la misma capacidad de comprender lo que está ocurriendo y pueden entrar en pánico entonces, otro manejo otro aspecto muy importante es la creación de rutinas si, la tecnología es súper importante lo que ustedes decían hace un rato ver televisión es muy importante pero tiene que haber rutinas variadas o sea, y crearlas o sea, creemos un horario así como en nuestro día a día tenemos de tal hora a tal hora entrar a trabajar a tal hora almorzar lo mismo o sea, creemos rutinas si nos dejamos llevar del ocio nos va a dar más ansiedad el querer salir entonces, digamos de tal hora a tal hora nos vamos a levantar a tal hora vamos a hacer ejercicio en familia a tal hora de tal hora a tal hora vamos a ver televisión después alternamos con las tareas que tienen que ver con los estudios de los chicos porque recordemos que se supone que estamos siguiendo educación virtual y nosotros mismos leer, nutrirnos de otros temas o sea, hay que crear rutinas si no creamos rutinas realmente la situación de estar en cuarentena se va a convertir en una crisis también en términos de salud mental porque los estados de ansiedad suben bastante doctora una información un tanto que le causa risa cuando uno lo escucha pero es un tema de analizar en una ciudad de China el hecho de que las parejas han estado en este aislamiento ha aumentado la cantidad de divorcios por día cosa que ha sorprendido y entiende que esto también ha sido parte de las secuelas del COVID-19 que usted podría decir esto, el hecho de que las parejas estén el día juntas el tema de los niños y lo que usted ha citado bueno, realmente esto es o una oportunidad de unir la familia o una oportunidad de o una cuestión de riesgo desde luego va a depender de la unidad familiar de la dinámica y sobre todo de cómo nos comuniquemos en familia si somos una familia con buenos puentes de comunicación pues estos días que vamos a estar juntos no va a haber problema va a haber más unión nos vamos a divertir aunque es normal totalmente normal que cambie nuestro estado de ánimo un poco que nos pongamos irritables en algún momento con el transcurrir de los días ya cuando llevamos muchos días en estado de encierro pero claro para las parejas que ya tienen una situación de base que ya hay dificultades lo que pasa es que muchas veces hacemos una triangulación lo que llamamos en psicología que digamos es como distraernos con otra cosa o sea tengo problemas en mi matrimonio pero tengo mi atención en el trabajo o en los amigos o incluso en otra pareja que tenga fuera del matrimonio entonces al tener que estar frente a frente durante tanto tiempo hace que digamos esa ropa sucia tenga que salir entonces hay que cuidarnos en el sentido de cómo expresamos nuestras emociones y verlo realmente como una oportunidad de unirnos como pareja de unirnos como familia y definitivamente si vemos que esto no está funcionando buscar ayuda profesional antes de que esta misma situación de cuarentena genere la ruptura de las familias aunque también tenemos que recordar que digamos culturalmente hablando estamos muy distantes a la cultura oriental ellos son más secos no hay tanto contacto digamos hay una dinámica distinta nosotros los latinos sí que tenemos más calor pero sí pueden haber consecuencias negativas para las parejas doctora el encierro causa en muchos casos depresión esto podría ser negativo para tener una respuesta más eficiente ante el avance de cualquier enfermedad sí claro o sea tenemos un asunto y es que ustedes saben para poder combatir el el COVID-19 nuestro sistema inmunológico tiene que estar bien verdad para poder evitar que nos dé o los que personas que estén contagiadas para que puedan salir adelante el sistema inmunológico está estrechamente relacionado con situaciones como manejo de estrés y las emociones si no sabemos manejar nuestras emociones si estamos ansiosos de mal humor tristeza todo esto también hace una tendencia a que nuestro sistema inmunológico se deprima y nos hacemos más vulnerables físicamente hablando por eso y acá quiero destacar una iniciativa que ha tenido tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo sus docentes y el Colegio Dominicano de Psicólogos Regional Nordeste donde muchos de los colegas hemos decidido de manera gratuita prestar atención vía virtual a aquellas personas que se encuentren en crisis de salud mental por consecuencia del COVID los temores o por el mismo hecho de tener que estar en aislamiento pueden buscar las informaciones en la página de Facebook Francisco de Macorís donde ustedes pueden ver las fotos y los contactos de más de 20 colegas de nuestra región de nuestras provincias de la región nordeste que de manera gratuita están a disposición de hablar con cualquier persona que entienda está entrando en una crisis emocional a partir de esta pandemia excelente doctora la parte de los niños que es una parte muy sensible en el caso de los míos pusieron la casa de patas arriba siendo cajas de cartón que encontraron la picaron toda comenzaron a pintar pero yo sé que eso va a ser un poquito canzón a raíz de que pasen dos, tres días qué hacer qué rutinas inventarse cómo lidiar exactamente porque por ejemplo ellos ya pintaron todas las cajas que encontraron pero entonces mañana sí, sí me pintaron el piso sé que pintaron parte de una lavadora ahí qué hacer mañana y qué hacer pasado mañana y qué hacer durante todos estos 14 días bueno la cuestión es lo que dijimos las rutinas por un lado el horario entonces creémosles unos horarios de tal hora pueden ver televisión tal hora no es recomendable que dure más de una hora ustedes saben por mucho con aparatos electrónicos bien sea tablet celulares jugando esto además le van a aumentar a los niños los niveles de ansiedad ojo los calma por un momento pero después no los dispara más es más fácil cuando en una casa hay más de un niño porque por lo menos entre ellos juegan cuando están como el mío que es hijo único es un poquito más complicado pero si tenemos que tener juegos de manualidades con ellos nosotros los adultos a veces no tenemos la paciencia y a veces decimos no tenemos tiempo pero la mayoría de nosotros vamos a tener más tiempo para compartir con ellos hay que jugar con ellos o sea hay que volver a la época de jugar a los títeres dependiendo de los juegos en familia nos pueden ayudar mucho que si jugamos domino que si jugamos pachés cualquier juego de mesa de estos que hay de rompecabezas o este tipo de cosas son muy importantes el realizar también manualidades hablando en términos de por ejemplo incentivar vamos a hacerle una tarjeta al abuelito de cómo va a estar de esto que si algún miembro de la familia cumple años vamos a hacer esto también tratarlos de enfocar hacia actividades que tengan que ver películas por ejemplo podemos hacer como una especie de cine foros con ellos donde vemos alguna película y a partir de ahí conversar es interesante que veamos que varias por ejemplo apps que antes tenían costo las apps educativas muchas de ellas están de manera gratuita durante este mes que son cosas que también podemos aprovechar incluso varias de ellas no son únicamente para tener presente a nivel virtual sino que te dan tutoriales de qué tipo de actividades tener con los niños según los niveles entonces es muy importante que entremos a las páginas también el espacio de la lectura aprovechemos la lectura recreativa aprovechemos los cuentos con los niños aprovechemos el cantar el bailar en familia o sea vivir y a ellos mismos uno les puede preguntar qué quieren hacer pero sobre todo para mantenerlos tranquilos crear horarios crear rutinas ponérselos así como se los ponen en el colegio de tal hora a tal hora a esto tal hora a tal hora a lo otro y cumplirlo esto nos va a permitir que nuestros chiquitos sigan manteniendo los esquemas de disciplina que tienen en los colegios y se mantengan un poco más tranquilos tenemos que tener presente que los chiquitos hasta ahora pocos se ven afectados pero si pueden ser portadores ellos pueden estar llevando el virus sin que desarrollen síntomas entonces también tenemos que cuidar mucho el contacto que de todas maneras ellos tengan bien muchísimas gracias doctora algún mensaje breve que quiera darle a quienes nos están mirando en este momento sí hay dos cosas adicionales dos consejos adicionales para cerrar que quiero darles uno la parte espiritual es una dimensión humana fundamental independientemente de cuál sea su creencia si pertenece a alguna iglesia el tener momentos de encuentro desarrollo espiritual también nos ayuda mucho a calmarnos al igual que el ejercicio otro aspecto con el cual yo soy bastante insistente son los ejercicios de meditación entonces algo tan sencillo como simplemente en youtube entrar mirar si me gusta el yoga el yoga si me gusta así mismo hay muchas si entran a youtube relajaciones relajaciones ahora para manejar la cuarentena las hay específicamente y los invito a que lo hagamos incluso en familia porque los niños desde los 5 años lo pueden hacer tienen esa capacidad desde luego meditaciones cortas entonces a través de las meditaciones cortas mantener rutinas de ejercicio rutinas variadas en nuestra casa dar oportunidad a la comunicación a la unión podemos salir de esto y mantenernos positivos tener de estar conscientes que es un problema serio que tenemos que guardar todas las medidas necesarias para nuestra seguridad la del otro pero sin volvernos locos siendo positivos de que vamos a salir adelante con toda esta situación y buscar ayuda profesional si definitivamente usted entiende que solo no pudo busque ayuda profesional los colegas estamos a disposición incluso si necesitan porque hay personas que ojo van a necesitar medicación para poder estar tanto tiempo en sus casas también es necesario que se comuniquen con los psiquiatras doctora un paréntesis ahí disculpe usted dice que hay personas que no sufran de depresión o sea que estén sano podría darse el caso de que necesiten medicación para estar tranquilos en sus casas claro ¿cómo? sí así es bueno después de muchos días no con pocos días pero esto le puede pasar por ejemplo a las personas que son muy activas yo por ejemplo llevo un mes en mi casa por la situación de la cirugía no he salido dos veces nomás a chequeo médico y es una situación bien compleja y han tenido que poner medicación para dormir porque soy muy activa entonces es normal que eso ocurra bueno pues agradecer inmensamente a la doctora Andrea Manjas Reyes que ha estado con nosotros vía Sky la tecnología llevándonos o trayéndonos toda esta información tan pertinente en momentos como esto muchísimas gracias doctora bueno que estén muy bien espero que sigan las recomendaciones y que sigan las redes sociales de los psicólogos que ahí ya daremos bastantes tips de más actividades y cómo manejar esta situación doctora por favor la dirección otra vez en las redes sociales que ahorita no se escuchó bien lo puedo poner ahí el título ok la página de Facebook es psicólogos y psicólogas de San Francisco de Macorís también en la página Codopsi que es el Colegio Dominicano de Psicólogos tanto en Instagram como en Facebook la pueden encontrar y en mis redes sociales también Andrea Manjaré Psicología encontrarán muchos tips para poder superar estas situaciones así es gracias doctora la gente que tome nota de esas de esas direcciones que acaba de dar la doctora porque realmente en este momento todo el mundo va a necesitar de las orientaciones de los psicólogos así es gracias doctora bien hasta luego que estén muy bien igual usted se recupera pronto si vamos nosotros a darle lectura a algunas de las personas que nos han escrito tenemos muchos mensajes y continuamos con el contenido el 0164 dice cómo es cómo es que hay empresas exponiendo a su personal 0164 dice las empresas que no venden alimentos ni productos alimenticios irresponsables es lo que son esta cuarentena es a todo la vida de un ser humano es más importante es más importante que el dinero de mañana